Hey buenas a todos, shikutsu chicas de un video de Bloxfruit, hoy voy a enseñaros como conseguir el Poli V2 Bien, lo primero es que tienes que tener despertada todos los ataques de Rumble Bien, sería el primero, se le ha visto el Relámpago, el Chander Tormenta, que sería, o sea, los ataques son muy parecidos O sea, con algunas modificaciones, claro está, son más potentes Y este sería el último, el FS literalmente puedes acumular 3 y puedes hacerlo instantáneamente Como veis, ahora, lo único que tenemos que hacer es que después de desbloquear todos los ataques del Rumble Pues hacemos otra más, o sea, hacemos otro Raid Y cuando termino el Raid, pues realmente lo único que tenemos que hacer es comprarlo Bien, el primero es que si os preguntáis por qué voy a estar quieto en toda esta partida Es que, como veis, no me estoy moviendo, pero el otro jugador, que sería yo mismo en mi otra cuenta, ¿vale? Que sería el Pilot Gamer, pues está jugando, o sea, porque no puedo manejar dos dispositivos a la vez, ¿vale? Bien, después de que se acabe esto, pues aparece uno en la PC Bien, ahora vamos a decir una cosa que es Seguramente cuando estéis viendo este vídeo Roblox aún no esté O sea, Roblox aún No esté abierto, sino que aún se está manteniendo Porque, sí, si tú lo ves en el futuro En este día Roblox Se ha cerrado O sea, después lo están arreglando, ¿vale? Pero lo han cerrado, así que Aunque no sé si habrá gente viéndolo Pero, por la costumbre De que tengo que subir el vídeo Pues lo voy a subir Bien, literalmente Después de ello Claro está que tienes que llevar el pole en tu O sea, en tu inventario Bien Después de ello Te va a precioso tener PC Y te va a costar 5.000 fragmentos Bueno Eso sería todo por hoy Espero que os haya gustado Chao, chao Y feliz Halloween